El Señor hará oír la majestad de su voz y tendremos en la noche una canción. Vendremos con gozo al monte del Señor y veremos su gloria y su poder. El Señor hará oír la majestad de su voz y tendremos en la noche una canción. Vendremos con gozo al monte del Señor y veremos su gloria y su poder. Él es el Poderoso de Israel. El Poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al Poderoso de Israel. Él es el Poderoso de Israel. El Poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al Poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder. Con alegría en el corazón. Como el que va con la flauta al monte de Yahvé. Celebraremos su poder. Él es el Poderoso de Israel. Él es el Poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al Poderoso de Israel. Él es el Poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al Poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán. Los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará. La lengua de los sordos cantará. Porque es el Poderoso de Israel. El Poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al Poderoso de Israel. Él es el Poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al Poderoso de Israel.